Cada vez que te tengo Es como un descubrir Universo Te quiero Te quiero Eres el centro del corazón Te quiero Te quiero Como la tierra al sol Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Como la canción Nace un beso Te quiero Te quiero Eres el centro del corazón Te quiero 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 Te quiero